Noticia de última hora. Fallece la famosa investigadora paranormal, Lorraine Warren. Lorraine, quien era investigadora de lo paranormal, la cual aseguraba ser medio y poder establecer contacto con espíritus, ha muerto a los 92 años. Lorraine y su esposo Ed, quien falleció en 2006, eran investigadores y autores de historias paranormales y estuvieron asociados con casos prominentes de apariciones y posesiones diabólicas. En 1952, los Warren fundaron la Sociedad de Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra, un grupo de cazadores de fantasmas muy famosos, los cuales aún operan en la actualidad. El matrimonio Warren siempre estuvo bajo las críticas, y es que mucha gente aseguraba que mentían respecto a los casos de espíritus que supuestamente resolvían. Sin embargo, a pesar de todo esto, investigaron más de 10.000 casos a lo largo de su carrera. Las investigaciones de los esposos Warren inspiraron a la saga del conjuro, conformadas por las cintas de terror y suspenso, El Conjuro del 2013, Annabelle del 2014, El Conjuro 2 del 2016, Annabelle a Creación del 2017 y La Monja del 2018. Y todavía están por estrenarse La Maldición de la Llorona, Annabelle Llega a Casa, El Conjuro 3, El Hombre Torcido y La Monja 2. Es así que con la muerte de Lorraine Warren se acaba una historia que estuvo entre la ficción y la verdad, llena de misterio, terror y fantasmas. Descanse en paz, Lorraine Warren. La Maldición de la In Roxas La música de Bras орalea La música de Bras